¡Ya estamos de regreso! Vamos a continuar con los detalles alegres. Los detalles que describen la actuación de cada niño, de cada niña. Que es una entrega hecha serenata a la gran familia venezolana en talento. Y vamos a conocer la próxima delegación. Es del Piedemonte Andino Venezolano. Muchísimos ríos dan adorno de atractivo turístico a la ciudad marquesa de nuestro país. El Masparro, Santo Domingo, el Pagüey. Además, es la linda Varinas de Eladio. ¡Bienvenida a la Delegación del Estado, Varinas! Y con esos aplausos vamos a saber de quién se trata. Hola, mi nombre es Marjorie Carrasco. Tengo 10 años de edad. Vengo de Varinas. Estoy en quinto grado. Y le agradezco a mi familia y también a Talento de Corazón por haberme brindado esta oportunidad de estar aquí. Ya con nosotros, la representante del Estado, Varinas. Varinas también se le conoció como la ciudad viajera. ¿Cómo es su nombre, mi querida amiga? Marjorie Carrasco. Marjorie Carrasco. Carrasco, de ese apellido tan criollo. Bienvenida a Talento de Corazón, Marjorie. Gracias. ¿Querías venir por estos lados? Sí. ¿Sí? ¿Cómo está Varinas? Bien. ¿Bien? ¿Qué grado estás estudiando? En quinto. Quinto grado. Perfecto. O sea, que pasaste para sexto o pasaste para quinto. Pasó para sexto grado. ¿Y qué vas a cantar? La Cartilla. La Cartilla. Ponerle cuidado porque hemos escuchado esta canción. Es una canción festivalera. La dio a conocer la voz de Mayra Tobar. ¿De quién es esa letra? De Ángel Romero. Ángel Romero. De La Luz, un gran festivalero. Es un pajarillo. Se llama La Cartilla. Pajarillo reventón, relancino y quitasueño. Muchísima suerte, Marjorie. ¿Y qué le vamos a decir a los señores músicos? Arpa, maestro. Eso. Voy a cantar un joroco que en el arpa se pasea, tradición del pueblo mío. Del llano que me rodea, que he venido a esta gallera y mi pollo se carea. Yo sí les voy a enseñar, como el barro se venea. Y en este pueblo llanero, el que no llora es jipea y en la manga se divierte. El llanero que colea. Y en este parrando criollo donde el pongo mea. Se ven bonitos muchachos que mi canto piotea. Luceritos de la noche, lunitas de Galilea. Yo quiero que se levanten, que las mujeres los vean. Quiero escuchar los aplausos para ver quién se resea. Mi compromiso es ganar así, cueste lo que sea. Nos ha llegado Sofía, la dueña de las ideas. La que sí canta criollito, como él ya no lo desea. Yo nací a los chaparrales, igual que la matajea. Igualita al toro bravo, soy el gallo de pelea. En este encuentro con arpa, soy el trago que marea. Yo les voy a demostrar, que gallina no es jimea. Que la leche da la espuma, y el mango da la jalea. Que cuando canta esta negra, la cosa se pone fea. Muchas gracias. Yo creo, Marjorie, que aquí la cosa no se ha puesto fea. Aquí la cosa se ha puesto bonita con su canto. El aplauso bien merecido. Mira. Podemos apreciar la vestimenta tan típica que nos muestra Marjorie. De alpargatas, un vestido floreado, que es la digna representación de la mujer llanera. Dime, mi amor. ¿Sí? ¿Vas a decir algo? Sí, dígame. ¿Qué quiere decir? ¿Ah? Le mando un saludo muy cariñoso a mi abuela y a mi tía. ¿Sí? Para la abuela y la tía de Marjorie. Vamos a escuchar, Marjorie, la apreciación que tiene el señor Rey Armas. Bueno, Marjorie, la verdad que escoger un tema como este es bien, es todo un reto. Este es un tema, bueno, que con ese tema se han ganado más de 300 festivales. Un tema que tiene historia, bueno, allá en Colombia, porque es un tema escrito por un venezolano para que una venezolana compita en Colombia. Y es un tema bien exigente. Yo digo que apoyando un poquito más la respiración, la persona que te está preparando te puede dar muchos mejores resultados, pero bueno, de verdad te felicito porque hiciste un esfuerzo y asumiste el reto de hacer un tema tan difícil como este. Así que te felicito, bueno, y bienvenida a Talento de Corazón. Muchas gracias. Gracias, Rey. Acertadas apreciaciones. ¿Y esto de quién es? ¿De quién es esto? De mí. Ese es suyo. ¡Venga! ¡Aplauso para Marjorie! Con este aplauso, digna representante del Estado, Marjorie, interpretó la cartilla. Con esos aplausos vamos a conocer a nuestro próximo participante en la temporada 2019 de Talento de Corazón. ¡Aplausos! Hola, mi nombre es Francisco González, tengo nueve años de edad, represento al Estado de Barinas. Gracias a Dios por el apoyo a mis padres y a mis abuelos y a Talento de Corazón y a Corazón Llanero. Francisco llegó de Barinas. ¿De qué parte del Estado de Barinas viene, Francisco? De Barrancas, municipio Cruz Paredes. ¡Municipio Cruz Paredes! Barrancas. ¿Tú vas a saludar a alguien? Sí. ¿A quién vas a saludar? A mi madre y a mis abuelos que me apoyan desde Barrancas. Barrancas de Barinas. Ahí se hacía el llanerísimo, un hermoso festival. ¿Y cómo se llama la canción que vas a cantar? Te amo. Te amo. ¿Y a quién se la vas a dedicar? A mi mamá. ¿Cómo le vas a decir a tu mamá? ¡Mamá, te amo! ¡Picho! Mamá, te amo. Yo me imagino la alegría de tu mamá en este instante. ¿Y qué le vamos a decir a los músicos, Francisco? ¡Arpa, maestro! ¡Francisco de Barinas! Gracias a Corazón Llanero por estar aquí. Voy a ponerme al borde del abismo Y así lanzarme contra la corriente Para poder demostrar lo que siento por ti Y nunca más escuchar lo que diga la gente Sé que en el mundo no hay quien te quiera como yo Y te ame así de tal manera Sé que en el mundo no hay quien te quiera como yo Y te ame así de tal manera Te amo No existe en el mundo Un ser que quiera amar Con un amor profundo Te amo La grito donde quiera Nadie me arrancará Nadie me arrancará Esta pasión sincera Como te quiero Como te quiero Sobre todas La cosa Gracias ¡Gracias! Afortunadamente Eso es ¡Felicitaciones, hijo! Tocayo Francisco ¡Felicitaciones! Es un canto muy tierno Y uno se baña De ese encanto infantil Que tienen estas criaturas Que Dios mediante mañana serán Los artistas que representen A nuestra canción nacional Francisco llegó de Varinas, de Alpargata y de Sombrero a demostrar su talento aquí en Corazón Llanero Francisco, le corresponde ahora al coplero de oro de Venezuela Cristóbal Jiménez a hacerle la sugerencia Cristóbal Bueno Francisco Javier González Colmenares viene de un pueblo que Eneas Perdomo en nombre de una canción Barrancas de mis cantares Ese es un pueblo que antes de estar en la autopista José Antonio Páez el autobús y los carros pasaban por ahí y me llamaba la atención que las casas tienen muchas puertas hay casas con doce puertas y bueno hablar de Varinas es remontarnos al recuerdo de Alberto Arbelo Torrealba del Carrado de Palmarito que aunque no era varinés hizo su vida artística en Varinas, él era pureño de Palmarito de Antonio Volcán de la bandola de Anselmo López de Puerto Nutria mire yo oyendo cantar a este querubín pienso en el esfuerzo tan grande que están haciendo padres representantes y la directiva de Corazón Llanero por traer del corazón de la geografía venezolana auténtico representante como dijo Pancho, esta es la gente que nos va a relevar gente que viene ya con dones especiales con una misión espiritual muy grande de cantar, de llevar alegría al pueblo venezolano, a Latinoamérica y al mundo en la medida que estos niños canten están derrumbando muros están contribuyendo a la paz están abriendo contrafuego a la barbarie como dijo Mario Briseño Iragorri lo primero que trata de minar una potencia cuando va a invadir a otra son sus bases culturales pero nosotros con un ejército como estos niños que vinieron de Anzuategui de Varinas y de toda Venezuela tenemos el país más hermoso del mundo la música más hermosa vayan por el mundo niños y enciendan ese fuego sagrado en todas las escuelas, en todos los caminos que aprovechen esta oportunidad hermosa que Corazón de Anero y sus redes con música de Venezuela con niños que cantan que Dios los bendiga gracias Cristóbal ¿qué te pareció lo que te dijo Cristóbal? muy bien ¿qué tienes que decirme algo? mira Pancho yo sé que a ti no se te han acabado los chocolates no, no, no no, no se me han acabado el aplauso para Francisco con este encanto tierno con esta ingenua manifestación de los niños de Francisco del Estado Varinas queremos recordarle que una vez que culmine este programa es muy fácil votar por la niña o el niño de su preferencia usted se puede llegar al portal www.corazonyanero.com.pe barra votaciones son dos preseleccionados por cada programa pero esto lo va a ser después que culmine este programa vamos y ya regresamos con más de talento de corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!